La Cumbia La Cumbia La Cumbia Y te invitamos a que te suscribas en el canal de Sonideros al Grito de Guerra por YouTube Llegó mi comita el Chino Y su amigo el Víctor Nada más que cumbión Sonido robótico A la pavera cruz de México Son, son, son Cumbia El chulo tema dice La Cumbia Este se llama La Cumbia De las conigas Sonido robótico Sonido robótico Sonido robótico Sonido robótico Señoras y señores seguimos con el buen ambiente esta noche Y te invitamos a que te suscribas en el canal de Sonideros al Grito de Guerra por YouTube Ahora le dice Ro, o, o, y, ro Sabor Cubia Llegó mi copita el gato Presente esa noche Llegó el Elio de Alejandro Toda la bandota adicta esa noche Yeah Un gato de sabor ¡Sabor!